En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el nuevo Plan Nacional para la Producción de Hidrocarburos tiene como meta producir 2,4 millones de barriles diarios de petróleo en 2024. Lo más importante es rescatar la industria petrolera, ver hacia adelante y es un reto, un desafío lo que tenemos que hacer entre todas y entre todos. ¿Por qué de 1.750.000 barriles diarios tenemos que lograr una producción de más de 2.409.000 barriles diarios a finales de sexenio? Cuando expuso ante unos 1.000 petroleros, el jefe del Ejecutivo sostuvo que el plan implica un rescate de la empresa parecido al de 1938 con la expropiación petrolera, es un momento decisivo en la historia de nuestro país y en la historia de la explotación petrolera, no exagero, es algo parecido a lo que tuvo que hacerse en 1938. Es un nuevo rescate de petróleos mexicanos, sentenció. El presidente sostuvo que es un plan, bastante realista, y que puede alcanzar los resultados trazados y todos participan de manera activa, incluidas las empresas. ¿Por qué no podríamos cumplir con este plan si no participan las empresas que desde hace muchos años han estado trabajando en exploración, reformación, transformación del petróleo? Es por eso muy satisfactorio, que estén aquí empresarios, que nos van a ayudar, que se va a ayudar al país, abundó. López Obrador anunció que para rescatar la producción de petróleo y reactivar la industria, se harán importantes inversiones en los estados de Veracruz, Tabasco y Campeche. Punto. En esta nota, AML o Cuarta Transformación. ¡Gracias!